¡Aguanta el pueblo no suena! Con las asambleas populares como ejemplo de pueblo organizado, desde el Estado Mérida respaldamos el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, quien asume con valentía la revisión y rectificación del proceso bolivariano, asumiendo el necesario diálogo con el pueblo y desechando el pacto y el diálogo con la burguesía que tienta de nuevo al gobierno bolivariano luego de reiterados fracasos. Esta asamblea permanente debe pensarse a priorizar ciertos temas, como cómo trascender al rentismo y cuál es el rol de revolucionarios y revolucionarias en este momento histórico. Encontramos aquí un gran número de movimientos sociales y organizaciones sociales reafirmando nuestro compromiso con la revolución, reafirmando nuestro compromiso con el socialismo, reafirmando con el socialismo con Chávez y su legado y reafirmando también el compromiso con su hijo Nicolás Maduro. La reunión de hoy se da ante una imperiosa necesidad y es la organización del pueblo popular. ¿Para qué? Para parar esta avanzada de la derecha, sin duda, ¿no? El pasado 6 de diciembre de este año, bueno, nos vimos de cierta forma pues una derrota por parte de la burguesía nacional, pero que entendemos que esa derrota no fue una derrota ni del proyecto de Chávez ni del proyecto del socialismo, fue una derrota de la burguesía, ¿sí?, que está incrustada dentro del proceso revolucionario, que en este caso es representada por los reformistas del proceso revolucionario. Hemos estado en cuatro mesas de trabajo, hemos construido diversas propuestas. Una de las más fuertes es la activación de las asambleas populares de calle, ¿no? También se han hecho caracterizaciones, se ha hecho mucha crítica a tendencias reformistas que tengan como implicación la pérdida electoral y sobre todo el freno a la radicalización de la revolución. Hablamos también de la tendencia a gobernar hacia la clase media, que tenemos también que contraatacar. Y ya hoy con este proceso que estamos viviendo sabemos que ya no podemos dilatar más este proceso, tenemos que asumirlo, tenemos molestias, ¿por qué no? Pero como decía nuestro comandante, esas molestias tienen que estar direccionadas siempre apegadas a la lealtad, a la lealtad con este proceso revolucionario. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del proyecto político planteado por el comandante Chávez, representa la refundación de la república y genera las condiciones de participación popular que hoy a sus 16 años de vigencia sirve de instrumento para reimpulsar y resignificar nuestro compromiso como sujetos históricos en el marco de la lucha de clases. Y eso es lo que queremos hacer, que la suma de nuestras voluntades sin protagonismo sea lo que realmente contribuye y siga, sigamos profundizando nuestra revolución. Ese proceso no ha muerto. Recordemos que si bien tuvimos solo una derrota electoral, no tenemos una derrota política, porque aquí sí hay proyecto, y nuestro proyecto es seguir construyendo el socialismo bolivariano. Cuando yo estaba mal, comandante no me lo hubo lugar del siglo XXI, pero no lo decimos nada más porque lo queremos mucho, lo decimos porque revolucionó la política internacional latinoamericana, ¿sí? ¿Sabes cuál? Y es el Bolívar del siglo XXI. ¡Que viva Chávez! Lo que no tienen ellos es este pueblo, ellos no tienen pueblo, nosotros tenemos pueblo. Quiere habernos arrastrado en el suelo. Yo vengo de esa época, señores, yo me casé de 15 años que arrastré con eso, no quiero ni recordar, por eso debemos aprobar trabajar con la creación del ser humano, que es humanista, creativo, solidario, por una verdadera democracia participativa, protagónica y pluricultural. La propuesta sería enfrentar directamente la rosca política, ¿no? Así con ese nombre, porque eso es lo que es, ¿verdad? El pensamiento socialdemócrata, exacto, el pensamiento socialdemócrata y la práctica socialdemócrata de esa rosca política. Los medios de comunicación del Estado tienen que ser tomados para la formación política. Esa basura de TV, esa basura de Benevisión, eso tiene que ser reestructurado y tomado por el poder popular. Nuestro llamado es a la organización, la movilización y la rectificación. Tenemos que articular toda esta asamblea de calle en un proceso que se convierta nacional, inclusive internacional. Organización y movilización, lucha comunicacional, seguridad y defensa y articulación popular. Nosotros fallamos en no comunicar, en no decir cada uno de nosotros en nuestro espacio. Se cayó la boca y sirvió de alcahuete para la sinvergüenzura de la burocracia. Y eso hay que extenderlo, eso hay que admitirlo, hay que ser responsables de nosotros mismos y de la revolución. Estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. ¿Ustedes me van a acompañar en esa bomba? ¡Revolución! 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 ¡